Hola y bienvenidos fans del Epic Games Hoy estamos aquí en el último caso de Benedict Fox, listos para no sé si terminar, creo que sí porque ya creo que me queda nada me va a quedar este 250 que no voy a tener, me van a faltar 200 pero porque hay las cosas esas que son símbolos, no los he podido, no he podido averiguar como se desbloquean entonces, lo estén no he podido hacerlo así que ya está pillé todas las cartas del tarot, con todas las cartas del tarot abrí todas las puertas, ahora tenemos prácticamente todo solo me queda ver en el gramófono el resto de memorias de mi madre que son las que encontré la de Benedict entonces tenemos la 1, la 2 y la 3 creo que no la había oído la 3, la 5 y la 6 I'm, we're, no, I'm still not giving up I've sent a letter to old Mr. Jenkins my father's friend great doctor he, he told me there's something wrong with me with my body I know I shouldn't but I feel guilty I'm so ashamed to tell James I can't I respect his secrets he has to respect mine ah, no se lo dijiste o sea, el ritual era para darte vida ¿no? para que nacieras tú vale, y la última que es la, la 6 no la 6 no la tienes pues está rota vale, pues ya hemos leído todos los mensajes ok, pues ya solo nos queda viajar hasta aquí abajo y descubrir lo de la muerte de, la muerte de nuestro padre ancla de araña esta es la última ya tenemos todas las anclas que me dio un mensaje que ya tenemos todas las anclas ya tenemos todo no hemos matado al inquisidor supongo que aparecerá por aquí y ahora volverá a pegarle supongo que de una vez por todas pero bueno, en el momento creo que solo nos queda avanzar por aquí el resto del mapa lo he hecho al 100% creo que me queda alguna, alguna historia por pillar en algún mapa pero no sé cuál es y no voy a ir a por ella así que, que le den me queda tinta eso seguro tinta me falta por coger mirad, por ejemplo aquí estoy al 82 pero creo que por aquí arriba había una zona en la que estaba al 83 ¿ves? pero esta es una zona que ya hemos visitado pero no sé, no sé que puede ser lo que me falta entonces me da igual es que a saber que ¿sabes? si aquí queda alguna cosa que no haya cogido o algún objeto que haya por aquí o algo así no, no lo sé entonces no lo vamos a pillar uh vale, este parece el final vamos a ver antes vamos a ver antes lo que pueda haber por ahí por ahí arriba por ejemplo oh, no llego fuck fuck no llego no llego de ninguna manera no está muy, muy, muy alto no creo esto voy a dar la vuelta mani me toma por tonto y se piensa que puedo ocultarme cosas así se está carteando con un amante delante de mis narices en ese caso le doy el permiso tendrá que esperar el asunto es que deben resolverse primero y no puedo ocuparme de esto ahora tengo trabajo y no me apetece abrir la caja de Pandora ahora no hay muchas cosas por hacer muchas AV necesito llamar a Simu lo que eso significa es tener más conversaciones sobre mi madre has encontrado todas las notas del transcritor arcano pues pues nada ya solo queda mira a ver que hay aquí nos estamos explicando de punto de no retorno dar capetazo al caso me dejo cosas pero eh pues me he girado oh vaya loco es que dios este juego tiene un problema con los respawns o sea no existe respawnear hay enmarcada mi padre todavía tenía sentimiento encontrado por Bondomer pero era innegable a su parecido hubo momentos en los que asodió a sí mismo por lo que hizo por robar la vida de otra gente por causar la muerte de mi madre y después de eso volvió a su esquina y quedó inmóvil como una gaña vieja lo hizo con su víctima antes de volarla ahí ya está es por ahí arriba realmente sabemos quién fue el asesino de hostia puta a perfecto a perfecto muy justo la verdad no te puedes curar aquí abajo por donde será no es para aquí verdad ah pues sí vale no me puedo curar todavía ya veo no puedo mover pues me estaba agachando solo se agacha un solo se agacha un momentito no te puedes agachar infinito no no solo se agacha un momento putada hay que agacharse en el momento impresionante de dos bichos que hay en el juego solo te puedes pegar contra uno va a iluminar por abajo o algo así ah mueres instantáneamente benedicto no le apetece correr qué coño what y esta y esta movida anticlimática es que ahora no corre benedict ya no le apetece no tengo no tengo la pistola ni tengo nada quiero decir benedict qué haces qué haces porque cada vez que salta se cansa cada vez que salta se ay dios cómo han podido esforzarse tanto en hacer una mierda de final loco no era difícil pon a la aladaña esta y que la revientes porque tienes que porque en 2023 tenemos que traer juegos cuyo boss final es esta secuencia no lo entiendo de verdad que no porque porque vivimos en un mundo donde programadores de videojuegos dicen esto va a ser divertido de jugar espera que aquí me ve hay un poquito de luz ahí hostia que puta mierda eh no llego uy si que llego si que no mola esto tío dame la pistola y le pego cuatro tiros y me mate dos veces y ya está pero un viejo spider tangled en su propio web hurting someone you love can be a torment beyond comprehension this is why and this is where they finally got him what qué manera no dejar claro cómo ha muerto lo mató una araña monstruosa de verdad o es una alegoría de qué le hace una palmadita y tatas has derrotado a la araña vetusta creo creo que no creo que no he derrotado nada pero joder quiero ir ahí ¿Encuentra el ser puro? En la casa El ser puro no era Dios Bueno, era una alegoría de Dios Yo había entendido que era como, bueno, hablar de cielos Y tal, el ser puro Bueno, o era el demonio ese que estaba atrapado Ah Mr. Fox Good to see your sacred sound His Excellency And visitor Nate Fernandez Is waiting for you and your father's study Feel free to join him When you've finished your endeavors That's unfortunate Should I send us back? He's vanished No prayers, no equipment Thank you She fled in a hurry Her immense power still lingers But she chose not to use it Supongo que nos piramos y ya está El verdadero final boss es el inquisidor Cuidado, eh I swear, some of these items Are you sure you want to use handcuffs? Harry Harry Are you going to be alright? Yeah, don't worry about me, kid Focus on yourself I'll find you after this mess ends I promise He has the ritual and the code I cannot read him though He's too tangled Too twisted I prayed for your safe return, my friend I really did For the first time in years I truly prayed I take it as a good sign In a way, your presence awakened hope in me Not faith, not yet But we're getting there I gather you're not as excited as I am That's a slight understand Not as excited as I am But you do understand, right? You do understand we all do unimaginable things For the benefit of all Benefit? Yes, don't you see it? If there is heaven If we show the world Look, here are the gates to the literal heaven There will be no more confusion No more doubts No more blind faith Isn't your whole order Built on blind faith? It is And I despise it For so many years I struggled with guilt I felt I am the problem But not anymore The gates are so close And Not now Play long Wait for the right moment The proof is within Hands reach What if you don't find heaven And it's just another dimension Then I'll have to search for another land to slaughter I'll take this burden upon myself I'll search until I find the one Burden? How are you the victim here? What do you think will happen once I open the gates to heaven through sacrificing someone's life? I am damned I know that I'll spend eternity suffering in hell And I'll do it gladly if it helps for people like me People like you? The lost The vulnerable The faithless You really think you're doing something good? Don't we all Oh, es el hijo It's like a mirror reflection of us Stuck into four dimensions Now, you'll be the first witness to a miracle You're going to be the apostle that will carry the gospel to every corner of this and other worlds It's working There's only one thing left to do There has to be another way No God damn it Ah, you fool Why? I, I can't stop now You're fading You're slipping away from me I'll bring you back Oh, so lucky I hand you by my side Qué romántico Ah, rest now, my brother Ah, finish it for us O sea, ahora eres literalmente el hermano en el cuerpo de Benedict Oh, está para salvarle Benedict, you're alive He's not And you will pay for it Joder Vale, está difícil Joder Joder Oh, no Bottas Ah, can'tpole Oh, I can't Yeah, do it But you're all All right How many bananas Aren't you No me jodas que ya está Oh wow Oh no Overpowered inquisitor Cristo, ¿ya estaba debajo de eso? Ay, tendría que haber salido una vez Ay, que me la comí Oh wow Blipper Blipper Padrillo Hostia Ay, tercera Jesucristo, ¿qué va a hacer? No, no me entero Ah, bien No sé qué hacer en esa fase Pero loco Ay, me cago en todo Oh, no me cago en todo ¡Joder! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Vale, ahora última fase, ¿qué hay que hacer? ¡Oh, vale! ¡Oh, no he podido! Está rotísimo el escudo este, ¿no? ¡Oh, no he podido! ¡Mi abrazo, no, Magia! ¡No he podido! 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 Me da un puño Madre mía, boxeador ahora, ¿eh? I Will be Your end And I Will be your Madre Benedict La realidad Fin Bueno A ver Combate Es terrible No es muy divertido Bueno Yo que se Me han gustado los puzzles Ya esta Supongo Has tenido el juego Ya bien Me han gustado los puzzles Me ha gustado el concepto de la casa Metro Ibaña completito Pero tiene algunas cosas Que se nota que están programadas Un poco pichipicha Por no se Yo lo de que cuando te caes al suelo Te peguen 5 veces Y en el momento en el que apareces Y spawneas Ya te hayan vuelto a pegar No se No me gusta mucho Pichipicha La verdad No se Pichipicha No tengo otra cosa que hacer Hay que decir Me ha gustado Bueno No me arrepiento A ver Me lo he pasado Pero Hay algunas cosas Que además ¿Voses? ¿Cuántas voces ha habido? ¿Uno? El resto han sido O escapados Bueno dos Dos contando al Al sacerdote Se nota Se nota que Tampoco ellos Creían mucho Que el combate Diera más de sí Porque No han sabido Meter grandes monstruos Para pregarte contra ellos Sino para Sale por ahí Y te huyes de él Y ya está Pero bueno No se Me han gustado Los puldes Los puldes Creo que tienen Algunos muy chulos Y el hecho De que Sea metro y pan Y el sentido En plan Encuentras uno ahora Y hasta dentro De tal No Ojo No me he enterado Mucho de la historia Al final Entiendo que es que Te tuvieron Te tuvieron Mediante el ritual Bueno No sé Has visto No te vas a obligarme A ver Estas escenas Sin saltarme Bueno Si continúo Volveré Para tal No me lo voy a hacer Al cien por cien Porque me quedan A lo mejor me quedan Dos o tres objetos Y ya me la suda Entonces Ya está Pero bueno Ha estado bien Me lo he pasado bien Ha estado divertido Pero Tiene algunas cosas Que lo hacen Bastante Que lo hacen Un poco Pichipicha No creo que es un juego Que vendiera mucho Que haya Sido muy Pero bueno Como está en el game pass Pues bien está Ahora Ya veremos Que me paso a continuación Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós